El hip hop agrario ha empezado, revolución mental, lo que hemos aclamado La libertad, la siembra, la cultura, esto es doble H, muestra de la escritura Unión hip hop, unión mental, unión agraria, para cantar En el agro hay motivación, formamos parte de una unión Le metemos corazón, tenemos las ganas, la dicha y la visión Por formar parte de esta gran combinación El amor, la cultura y el hip hop, grandes cosas que hacemos con amor Con el ag a la cabeza siempre habrá motivación La siembra y el arte, unidos con amor, somos un movimiento de una gran acción La siembra y el arte, unidos con amor, somos un movimiento de una gran acción Ritmo, estilo, rap, naturaleza, humildad prevalecente, somos decentes Siempre adelante con el agro arte, sembrando, cantando, expresando Con el arte en la cabeza y hop, representando Estamos unidos por una gran labor, porque nuestra siembra nos da motivación Somos ejemplos de una gran cultura, con nuestros dibujos, plantas y escritura y poesía Ese es nuestro hogar y nuestro parche donde la semilla crece germinada de la tierra Y la unión que nunca falta en la comuna Tese donde somos sujetores por conciencia Con el arte en el planeta, marcando la diferencia en el mundo Luchando por lo que quiero conseguir con los parceros y los panates De la casa morada con la mamá, rapera y el L.Y.L. El grupo femenino que hace combo mueve y el amor por las plantas, como ya dice el AK Somos una semilla que algún día tenemos que florecer Y no nos podemos dejar vencer Hay que salir adelante con la ayuda de Dios Y tarde que temprano conseguir lo mejor Una unión entre comunas me enseñó a nunca decir no A siempre luchar por mis sueños Siempre por lo que quiero El hip hop es lo que anhelo Semillas del futuro Una familia muy unida Dejando huellas en nuestras vidas Donde la semilla crece Cada día unión entre comunas más unida Siempre me levanto motivada al canto Y más me inspiro cuando planto Hip hop revolución, hip hop agrario Hip hop lo que siento y hago en un escenario Hip hop revolución, hip hop agrario Hip hop lo que siento y hago en un escenario Experiencia que ha tenido a ser parte de semillas del futuro Es una bendición Un grupo como una familia donde siembra la semilla Donde nace el grafitero y en sí Donde con una letra recorremos el país Un cuaderno y un lápiz me desahogo Y me siento happy con todo lo que hago Con semillas del futuro Mi vida derrima, contagio, de arriba hacia abajo Luchando en el agro, viviéndola diario Si siembra recoge los frutos En compañía de niños y adultos Ese es mi punto de vida real De estrenos cruzantes Viviendo en el mundo del agroarte Hoy siembro ese renglón Compa, respeto para toda la unión Y DJ One Ahí en la producción Siembro una semilla con mucha dedicación Poniendo en plática lo que la canseñó Nace una flor con mucho amor Sembrando esperanza dentro del corazón Eso es agroarte más que siembra una unión Que fortalece vidas como versos en canción Siembrar, cantar, equipo o estresar Esta es mi vida, mi naturalidad Es nuestro legado Besitos de cultura Plantas de memoria Letras sin censura Ven, rap esta es mi esencia Forma parte de una unión Semillas con conciencia Diversidad de rimas en cada canción Métrica, estética que luzco en la tarima Constructores de ciudad Que vengan tras nosotros ¿Quién se anima? La siembra y el arte Unidos con amor Somos un movimiento de una gran acción Pasa el tiempo y solo encuentro una manera De sentir lo que hoy siento Cuando toco mi tierra en ella Solo aprendí a amar más la vida Ser feliz, compartir con los demás Y en sí, de esos sensis adquirir Amilidad y respeto es como el de yo hacia mí Y sin fin luchar, alcanzar lo que quiero Sin esperar que la da, corra primero Desde pequeño por ellos He luchado por mi sueño Como forma alternativa proponemos sembrar vida Agroarte la salida que rezan a las heridas Construyendo realidad, luz entre la oscuridad Como forma de expresar alternativas para paz Volviendo la tradición, el hip hop como expresión Con el arte proponemos y en la siembra está la acción Somos una familia con semillas del futuro Siembro con la siembra, con el arte y los grafitis en los muros Siembro mi vida, siembro mi semilla Siembro todo el arte que a mí me inspira Siembro mi corazón, siembro mi micrófono Siembro todo el arte que me da mi inspiración Ese es mi pensamiento, esa ña y shit up Ese es el rap que me da felicidad Ese es mi pensamiento, esa ña y shit up Ese es el rap que me da felicidad Somos unión entre comunas y nadie nos detiene Ese es el arte que a mí loco me tiene Aprendí a coger el lapicero Y a sembrar antes de ser rapero Sincero, sin medo, con esta pista No insista que la vida es egoísta Aprendí a ser una mejor persona Con agroarte me siento en mi zona Sin demora me ausiento de mi vida Porque en este lugar encuentro la entrada y la salida Un lugar que siempre me inspira Hip hop revolución, hip hop agrario Hip hop lo que siento y hago en un escenario Hip hop revolución, hip hop agrario Hip hop lo que siento y hago en un escenario A la que agradezco lo que nos han enseñado Con estos ras seguiremos hasta sembrando Cuando aprendemos con cuidado, con cuidado Las semillas podamos y las plantas crecen A medida de tiempo que las vamos regando Aprendiendo con estilo y con pasión Hacemos de nuestra cultura con el corazón Demuestro lo que siento yo Con el micrófono la siembra represento hoy Con amor y tolerancia fue que comencé Con lo aclaro permaneceré Y mucho aprenderé Y seguiré Sembrar y rapear Construcción de semillas del futuro A crear semana a semana Día tras día Trabajo constante haciendo poesía Jóvenes y niños que integran a padres Madres y abuelos Que logra corazones haciendo que pasemos Momentos muy hermosos con los que queremos Mentes pensantes antes del actuar Logrando compartir con amor y humildad Guerra de guerrillas ese es el lema Es un buen tema o alternativa para la transformación Ya que motiva y logra la emoción Cada día que se llega aprendo un poco más Cómo sembrar una semilla Cómo cosechar lo poco que he vivido En esta gran unión Conocí a semillas del futuro Por eso hago mi canción Soy lo que soy No tengo que aparentar No me interesa cuánto tenga que luchar En la unión Gozamos, llevamos, vivimos, sentimos, aprendimos a rapear Y que todo en la vida se tiene que luchar fuerte y duro Por eso doy gracias a la unión El tatán para semillas del futuro Aprendí muchas cosas Entre ellas la poesía A sembrar igual todos los días Siempre adelante con agroarte Ser amable, sincero Por siempre ser rapero Honesto Un saludito para ustedes Si es la caja que es nuestro maestro La siembra y el arte unidos con amor Somos un movimiento de una gran acción La siembra y el arte unidos con amor Somos un movimiento de una gran acción